...otras, pero siempre con el aval de las autoridades. Hoy las compañías de Estados Unidos cubren bien el territorio mexicano desde Nueva York, Washington, Baltimore, Los Ángeles, Houston a México y a Toluca, y ahí también América Latina, y también desde Dallas, Fort Worth, San Antonio a México, Toluca, Acapulco y luego a Panamá. Para las aerolíneas nacionales los vuelos desde México hasta Estados Unidos son incontables, y una de las apuestas importantes es la carga, que ese es un segmento que se deberá potenciar mucho más, está subutilizado. El miércoles la secretaria Yuridia Mascot estará con su equipo ahí en el Senado para hablar de este y otros temas. Ahora mismo ya se tiene un borrador del documento de este convenio bilateral aéreo con los Estados Unidos. Digamos, luego de incorporarse en todas las puntualizaciones de todo el gobierno federal, se está puliendo la traducción oficial, el protocolo estará a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que lleva a Claudia Ruiz Macié, y deberá pasar por la consejería jurídica en unos cuantos días para que se suscriba, y el paso siguiente será entregado al Senado con la expectativa de que se pueda aprobar en el actual periodo de sesiones. Y bueno, ya que hablamos del Congreso, ya que hablamos de temas legislativos, bueno, ya sabemos que están a la última hora los jaloneos para lo que tiene que ver con, pues, el tema fiscal. Hay buenas expectativas por parte del sector privado, el CCE, Gerardo Gutiérrez Cambiani, de las propuestas que pasen, las propuestas que se le hicieron a la Comisión de Hacienda, son 11 propuestas, aparentemente podrían avalarse 4, pero también hay mucho jaloneo, porque con Camino y Canajintra también están muy activos para eliminar el IVA en la frontera, un tema que ha acabado puente en esa zona, y bueno, claro que se va a dejar de percibir mucho dinero, pero hay otras industrias que aún ahora podrían contrarrestar esta situación. Una de ellas es el rubro cervecero, sabemos, este rubro es un duopolio, AVE INVE, que lleva Ricardo Tadeo aquí, ahora en medio de una mega compra global, y está Heineken, que es la otra gran compañía, su JET, que hoy se les cobra, podría incrementarse al 30%, esto implicaría una recaudación de unos 3 mil millones de pesos, tampoco está descartado, ojo, se lo hemos venido diciendo, otro aumento a los refrescos de alimentos calóricos, más, digamos, cieps a estos productos, hay jaloneos muy fuertes, de hecho, bueno, se acuerdan con Camín, les decía, estaba buscando la unidad para que los sectores involucrados cabidearan en conjunto, pero bueno, ya en estas últimas horas los refrescos caminan por su lado, los chocolates caminan por su lado, los dulces por su lado, la panadería, las botanas, y obviamente, bueno, pues algunas ONG tampoco se rinden, porque ellos consideran que a través de los impuestos se debe corregir el tema de la obesidad, un tema cuestionable, pero bueno, en fin, estamos, pues ya, en las últimas horas, y los jaloneos en serio en el Congreso, para lo que podrían ser algunas novedades fiscales, que las habrá, sin lugar a dudas. Pues es que Lupita, amigos, el comentario, el comentario de negocios, esta mañana, mañana, día de viernes, aquí en la capital de la República. Gracias, Alberto. Gracias, Sergio. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Alberto Aguilar es Don Dinero. Del CEL 4G, la mayor cobertura y velocidad. Del CEL es la red presentó Don Dinero con Alberto Aguilar. Está usted escuchando la red de Radio Red. De Radio Centro. Desde Radio Centro. En un momento continuamos. El pasado 7 de junio, miles de capitalinos depositaron su confianza en el PRI. En el proyecto que presentamos. Más y mejor seguridad. Impulsar transporte digno. Más y más.